Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis queridos niños. Bienvenidos a una semana más. Hoy, lunes 18 de mayo, empezamos una nueva semana de clases virtuales. Recuerden, por la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Quédate en casa todo este año. Muy bien, ahora vamos a tratar el tema de los colores. Ya, a ver, vamos a hacer memoria y vamos a pensar, cabecita, piensa, todo lo que hemos hecho en las clases de matemática, ¿ya? Hemos hecho, no se vayan a olvidar, los colores verde, amarillo, rojo y azul. Además, hemos hecho las formas, ¿no? Rectángulo, cuadrado, triángulo y círculo. Muy bien, hoy día nos toca conocer además tres nuevos colores a partir de nuestros colores primarios, ¿no? Del amarillo, del azul y el rojo. Estos tres amigos me van a ayudar a obtener un nuevo color, que está aquí. Tengo el color anaranjado, a ver, ¿cómo voy a trabajar mi color anaranjado? Observen, tengo color amarillo, más amarillo y también tengo un poquitito de color rojo. Hagamos magia, a ver, varita mágica de las abejitas. ¡Tarán! Mezclamos, ya mezclamos, mezclamos, mezclamos. A ver, vamos a ver, vamos a mezclar las témperas. Amarillo con rojo. ¡Oh! ¡Wow! Tienen mucha razón. ¡Me salió el color anaranjado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis amigas, las abejitas! ¡Oh! ¡Miren, abejitas! ¡Miren qué bonito color! ¿Nos salió el anaranjado? Pues sí. ¿Con qué color? Con dos colores, ¿no? Mi color amarillo y mi color rojo. Más amarillo y poquito rojo. Ahora, el siguiente color que vamos a conocer se llama color marrón. ¡Muy bien! Pero antes de conocer mi color marrón, voy a buscar... ¡Qué cosas encontré en mi casa de color anaranjado! Miren, observen, encontré la zanahoria, una naranja, el zapallo, un tigre y un león. Miren todas las cosas que encontré de color anaranjado. A ver, acá está lo que pintamos, mezclamos, coloreamos. ¿No es cierto? Ese es mi color anaranjado. Ahora, para obtener mi color marrón, voy a hacer lo siguiente. Voy a echar bastante pintura de color rojo y un poquitito de azul. ¿Ya? A ver, con la varita de las abejitas, mezclamos, mezclamos. A ver, mezclamos, mezclamos bastante, mezclamos. ¡Y guau! Me va saliendo un color marrón, medio clarito. Pero si yo quiero tener un color marrón más oscurito, le echo un poquito más de azul. Pero yo creo que así está bien. Ahí está mi color marroncito. Miren qué bonito, cómo estamos haciendo magia de nuestros colores primarios. Ahora vamos a observar qué cosa he encontrado de color marrón. Miren. Encontré esto. Me encontré animales de color marrón. Un caballo, un oso, vicuña, llama, alpaca, gato, águila. Mira, miren las cosas bonitas que podemos encontrar de color marrón. Muy bien. Y no se olviden de los colores que han entrado para hacer nuestro color marrón. Ahora, quiero mostrarles cómo se hace el color morado. ¿Cómo hago el color morado? Porque es el siguiente color que tenemos que conocer. Hecho bastante azul y un poquito de color rojo. Y con la varita de las abejitas, mezclamos, ya. Mezclamos, mezclamos. A ver. Todos a trabajar. Trabajamos. Las abejas trabajadoras. Muy bien. Mezclamos, mezclamos. Mezclamos. Y nos está saliendo un morado bastante oscuro. Entonces, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? Voy a echar un poquito de témpera de color rojo. A ver. Para solucionar mi problema, para que salga un poquito más. Moradito. ¡Miren qué bonito! Ahí estamos con el color morado. ¡Qué lindo! Vea, ahí está el morado. ¡Miren qué bonito morado salió! Un morado oscuro. ¿Y quieren saber qué es lo que encontré de color morado? A ver. Estuve buscando, pero encontré aquí dos dragoncitos. Dos dragones morados. Dos dragones morados. Pero además, me encontré unas cuantas cositas. Me encontré una ollita que tiene una tapa de color morado. ¡Claro! Muy bien. Además, me encontré unos pilis que son de color morado. Mira qué bonito. Tiene unos ositos. Ya. Luego, también me encontré un chalabrigador de color morado. ¿Qué será esto? Tiene color morado. Claro, morado oscuro. ¿Qué será? Muy bien. Es una beterraga. Además, me encontré esta plancha de cabello de color morado para hacer la asia. ¡Qué bonito! Y por último, me encontré un chalabrigador de color morado. Me lo voy a poner para abrigarme. A ver. Es de color morado. Morado. Morado, morado. Cuando hace frío, saco mi chal de color morado. Muy bien. Entonces, recordemos los colores que hemos conocido. Y bien, ¿ya? Anaranjado. Muy bien. Marrón. Muy bien. Morado. Perfecto. Muy bien. Mis queridas abejitas, los invito a hacer estas mezclas para crear magia de colores en sus casas y puedan obtener los colores que hemos hecho hoy día. ¿Qué colores son? Anaranjado, marrón y... ¿Qué color? Morado. Muy bien. Miren acá. Tengo azul. Recapitulando, ¿ya? Amarillo, rojo, morado lo que hemos visto acá. Anaranjado y el verde está por acá también. Ya. No se olviden, amigos, que el mundo de los colores es un mundo muy bonito. Nos vemos en la tarde para trabajar nuestras hojitas. Bye, bye. 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 Gracias.